Música Del tiempo lineal a las temporalidades alternativas, tiempos paralelos, recursivos, que se impactan unos a otros, hackeemos los tiempos del aula, vayamos más allá de la secuencia lineal. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Muñeca Rusa propone una estructura narrativa inspiradora de una pedagogía cuántica que contempla variedad de interpretaciones y ofrece múltiples perspectivas en la búsqueda del conocimiento. Una didáctica del loop comprende que la complejidad no es un concepto acabado, sino un proceso donde docentes y estudiantes aprendemos, codiseñamos e investigamos juntos para llegar al conocimiento que vale la pena y puede ser aprendido. Música 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 Música